El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este 25 de noviembre el Presupuesto Operativo Anual de la institución para el año 2021, que se fijó en 31.201.116 dólares. El proceso de elaboración de la proforma se realizó articuladamente entre las diferentes áreas del CNE, tomando en cuenta los objetivos institucionales y las gestiones de las unidades ejecutoras. El presupuesto divide la asignación en 15.513.784 dólares para las dependencias de planta central, 13.387.626 dólares para las delegaciones provinciales, 499.706 dólares destinados al Instituto de la Democracia y 1.800.000 dólares que corresponden a recursos generados por la entidad. Los rubros se fijaron observando lo establecido en el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que determina que hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, resaltó que la proforma se elaboró de manera técnica y recordó que el CNE ha sufrido fuertes ajustes, especialmente en el área de talento humano, que afectó la estabilidad laboral de los funcionarios. Por ello, espera que posteriormente se puedan coordinar con los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo con cursos abiertos para funcionarios que llevan varios años en la institución. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.